Hola Kpopers y bienvenidos a un video más de noticias, recuerden suscribirse al canal, darle like y comentar, compartir este video y pues obviamente activar las notificaciones, la campanita, saludos a Ernesto Sánchez, gracias por suscribirte, ya estás participando para el viaje a Corea. Saludos a María Torres nuevamente, que es la donadora estrella, que me ha donado 200 estrellas, es más, voy a fijar tu comentario, María Torres, saludos, gracias por las 200 estrellitas. Ok, siempre está ahí apoyando aquí con las estrellas, ya que nos desmonetizaron este Facebook, pero bueno, sigamos, continuemos. Primera noticia, parece que BTS dará algunas sorpresas, sorpresas, sorpresas en su concierto, así que vamos a ver. Recordemos que en una transmisión en Vlive, los idols mencionaron que en 2022 su objetivo principal siempre ha sido poder reunirse con sus fans de todas partes del mundo y realmente quieren salir de gira. Sabemos que los chicos de BTS tenían muchas ganas de salir de gira, así que ahora se les está cumpliendo. Pero en esta ocasión Namjoon elevó las expectativas y las esperanzas para sus fans, señalando que aunque por ahora lo más importante es enfocarse en los conciertos que darán en Seúl, la capital de Corea del Sur, pues después podría haber algunas sorpresas y anuncios. ¿Será que está México incluido en estas sorpresas y anuncios? O tu país, déjame ahí en los comentarios qué país te gustaría que visitaran en esta posible gira de los chicos de BTS. Sabemos que en este momento me parece que Momoland, si no me equivoco, está en México. Ahorita vamos a hablar un poco de una noticia. Estas chicas dieron positivo al corona en media gira en México, lo que nos preocupa un poco para si los chicos de BTS vienen a México, pero vamos a concentrarnos en las noticias. Bueno, concentrémonos en el concierto en Corea y luego se podrán lanzar más cosas. Eso es lo que revelaron. El líder también reveló que obviamente debido a esta situación, bueno, la situación actual del mundo, todo parece indicar que con respecto a lo que harán más adelante, pero Jimin le pidió a ARMY que por favor esperen con paciencia, mostrando nuevamente que el grupo de HYBE ha estado trabajando en sus futuros planes. Importante esto, parece que están pues lanzando nueva música. Mucho se decía que posiblemente después del concierto que darán en Corea del Sur, se estaría lanzando su nuevo álbum. Esto no está confirmado, simplemente son rumores lo que se estaba diciendo, les digo aquí, no está confirmado, pero podría ser. Aunque no hay certeza de que los idols vayan a anunciar algo tan pronto como los shows en Corea que concluyan, los mensajes de los idols han tenido bastante sospechas, sobre todo considerando que los conciertos en LA sí llevaron a cabo un anuncio importante. Bueno, pues vamos a ver, a ver qué sucede con esto de los conciertos, vamos a ver cuáles son los próximos anuncios y las próximas sorpresas que tienen los chicos de BTS para pues nosotros. La siguiente noticia, V de BTS hizo algo bastante especial para sus fans. Esto comenzó en una estación de radio que se dio a conocer un mensaje durante este día 14 de febrero. Muchos que estaban escuchando la radio se comunicaron y dejaron mensajes acerca de un tema en particular o para compartir sus emociones. Bueno, es lo que suelen hacer, pero de acuerdo a lo dicho en este programa, este mensaje era de V de BTS. Y bueno, ya le habíamos comentado esto, pero vamos a continuar para recordar buenos momentos, viejos momentos. Él dijo, hola, soy un chico de unos 20 años. Solo pensé que, dado que hoy es el día de San Valentín, quería pedir una canción. Vendré a escucharlo al programa de vez en cuando. Él solicitó que fue Nothing de Bruno Mayor. La estación de radio cumplió esta petición. Sin embargo, una vibra de sorpresa se abrió paso entre el equipo de producción y obviamente entre las ARMY que estaban escuchando el programa. Después de que esto pasara, la locutora mostró su emoción y dijo que aunque estaba poniendo su rostro calmado y tranquilo, en realidad sentía como su corazón latía más rápido de lo normal. Y todo el staff también estaba bastante, bastante, bastante impactado por esta noticia y bastante sorprendidos. Y pues además que se emocionaron debido a este mensaje, pues obviamente estaban encantados de hacer el dulce gesto de V, totalmente inesperado. Seguramente fue sumamente especial para los ARMY, básicamente que estaban escuchando este programa. Noticia interesante es que se han revelado un poco acerca de los precios de los cines. Bueno, recordemos que los chicos de BTS van a tener su gira en Seúl, que pues se va a poder ver transmitido o retransmitido en los cines de todo el mundo. Bueno, de acuerdo a esta venta de los boletos en los países, ARMY ha calculado el precio aproximado que tendrán los boletos de cines para ver Permission to Dance on Stage in Seúl de BTS, obviamente en México. El rango de los precios para este evento en las salas de cine será de 300 a 450 pesos mexicanos. 300 a 450 pesos mexicanos. Bueno, eso en dólares sería aproximadamente, a ver, 300 pesos serían, son como 25 dólares, 90 dólares serían 400, ¿no? Ay, bueno, déjenme lo checo aquí. A ver, 300, bueno, como 22 dólares, ¿no? Como 15 dólares. 14.78 dólares son 300 pesos mexicanos y 400 son obviamente 20 dólares aproximadamente. Bueno, 19.71 dólares porque también me preguntaron que no sabían acerca de los precios en pesos mexicanos porque muchos son de fuera. De hecho, últimamente he visto que muchos me siguen. Prácticamente hay videos en los que hay más espectadores, más personas de Perú viendo los videos, sobre todo de Lima, Perú. En el video de curiosidades de Imi No, cosas así, hay como que más personas de Perú. Eso es impactante porque casi siempre son más los de México que me ven, sobre todo los de Ciudad de México. Pero, bueno, ahí está un poco de los precios. Cinepolis, en colaboración con Más Que Cine, Latam, traerán a ARMY esta transmisión, bueno, retransmisión de Permission to Dance on Stage en Seúl. La cadena de cines ha lanzado una lista completa de los estados y circunsales donde se podrá disfrutar el concierto de BTS. Ahí lo pueden ver en mi Twitter más completo. Es más, vamos a abrirlo rápidamente. Sígueme en twitter.com diagonal corrimas, donde ahí lo publiqué la lista de los lugares donde estará disponible. A ver, está por aquí. Solo quería avisarte que ya puedes consultar los cines en los que podrás ver Permission to Dance de BTS. Recuerden que mi amigo de Más Que Cine es quien hará posible el evento. Bueno, aquí está la lista. Aquí puedes ver todos los lugares. Por ejemplo, lo que me impactó es que, digamos, por ejemplo, en Jalisco, aquí dice VIP Andares. Andares es el centro comercial según más prestigioso de, digamos, de más caro, donde están las marcas que Gucci y todo eso. Y VIP Andares obviamente es VIP. Esto es de los más caros. También se real center. Bueno, vi información así en Google que estaba cerca de el trompo mágico que es un museo de Guadalajara, interactivo como para niños, pero ahí decía que era como Real Center Guadalajara, que es como un cine con cocteles, no sé qué, como que también es VIP. Y bueno, Ciudad Guzmán creo que es normal. Pero estos dos de arriba según supuestamente son como muy VIP, o sea, son de los más caros. No pudieron elegir otro cine más baratito. Tuvieron que elegir el más caro, obviamente, para sacar más dinero, ¿verdad? Pero bueno, obviamente ahí está el negocio. No sé quién soy yo para juzgar, pero simplemente me dio un poco de risa esto, que la mayoría de los cines, o por lo menos están nada más estos dos disponibles, cuando en Guadalajara pues hay tantos cines que son normales. Pero pues sí, como que han de haber dicho, ay, pues es más probable que en estos cines los VIP, el de andares, haya más dinero, más personas que estén dispuestas a pagar todo este dinero, que en cines normales que, pues no sé, te costaría unos 40 pesos. Aunque hay otros de Michoacán, como el de Zaguay, Uruapan y así, que son más sencillitos, que seguramente te costará mucho más barato, pero pues ya dependiendo de ustedes a dónde quieran ir. No sé, tengo ganas de ir a dos lugares como para ver cómo se pone el ambiente y grabar un video a ver qué tanto army hay. No sé, díganme si, o hacer una dinámica de regalando dinero, boletos o algo así, aunque los boletos están bastante caros. Solo que regalé un boleto o dos o así. Ahí está la lista completa. Si quieres ir a verlo, en mi Twitter está, o en el Twitter de Cinépolis. Síguelos, 7 millones, para que cheques la lista totalmente completa. Por lo menos en México, ese es el precio. Ya dependiendo de su país, van a tener que checar en sus cines de su país. Seguramente ya se publicaron la información, vayan a las redes sociales del cine que vaya a ser el que transmita. Tienen que investigar también. No quieran que haga yo todo, todo el trabajo. Ustedes tienen que investigar porque no me puedo meter. Siempre como que me preguntan ahí los fans, oye, pero soy de Perú, ¿dónde lo puedo ver? Yo qué sé, ni modo de que les vaya a decir en cada país, investigar la información de cada país. Ahí nos hallan. Yo cumplo nada más con darles la información de México. Y ya ustedes sabrán. Sí, es que como varía bastante, no les puedo decir la información de todos. Bueno, sí podría, pero tardaríamos horas aquí. Si de por sí ustedes se van al primer segundo, el primer minuto tengo como 400 personas, y luego ya 10 minutos después ya se fueron todos. Ya quedamos como 80 personas nada más. Pero bueno, amigos, siguiente noticia. Parece que los chicos de BTS tienen prohibidos los gritos y los aplausos en los conciertos de los chicos de BTS. Recordemos que los que estén en los conciertos de BTS no podrán cantar ni gritar mientras el concierto se esté llevando a cabo, además del uso de los cubrebocas, que será obligatorio. Bueno, sabemos que los ARMYs son muy respetuosos en este aspecto. Cada persona deberá estar, sin excepción, con la distancia social pautada a partir de la pandemia. Aunque los fans del K-pop sí podrán aplaudir, los asistentes serán sincronizados por medio de una pantalla para hacerlo sincronizado. Y para no aplaudir con las manos, recibirán algunos instrumentos que simulen unas palmas. Bueno, pues ya habíamos visto como aplaudidores. Son como si fueran acordeones de papel, me parece. Algo así. No sé de qué material. Supongo que es de papel o de plástico o algo así. Pero simplemente son como una hojita así como doblada y ya. Como que para que estés aplaudiendo. Malas noticias para estas idols. Parece que dieron positivo. Últimamente hay muchas noticias negativas. Bueno, relativamente negativas. Tampoco tan malo. Pero que muchos idols están dando positivo. Sobre todo los chicos de BTS. Seguramente los casos están aumentando bastante en Corea. Bueno, en todo el mundo. Pero en Corea se me hace interesante. Porque desde el principio de la pandemia. Todo estaba muy controlado en Corea. Y ahora muchos idols están dando positivo. Si muchos idols dan positivo. ¿Te imaginas cuántas personas que son totalmente normales están dando positivo? Creo que sí está fuerte la cosa en Corea. Por si quieren ir a viajar a Corea. Pero bueno, es más seguro que aquí yo creo. Hay menos casos yo pienso que aquí. Pero bueno. Siguiente noticia. Kevin y Nancy de Momoland dieron positivo al corona. Mientras estaban en México. En su gira. Bueno, el 20 de febrero la agencia de Momoland, MLD Entertainment, emitió un comunicado anunciando las malas noticias para las integrantes de Momoland, Kevin y Nancy, que dieron positivo al corona. Se dice que los miembros están haciendo sus promociones en México. Como resultado de los horarios actuales, programados actuales en México, serán suspendidos temporalmente mientras los miembros se concentran en la recuperación. Bueno, y la declaración completa dice lo siguiente. O ahorita se las digo. Hola, les habla MLD Entertainment. Las integrantes de Momoland, Kevin y Nancy, que actualmente están promocionando en México, dieron positivo al corona. Kevin y Nancy completaron la tercera y segunda ronda de vacunación. Pero a pesar de esto, siempre como la segunda es cuando se enferma, no sé por qué. Sus pruebas de PCR resultaron ser positivas. El horario local planificado en México se suspenderá temporalmente. Ya que primero nos enfocaremos en el tratamiento y recuperación de las artistas. Nos gustaría disculparnos con los fanáticos por problemas causados y también con todo el personal quienes trabajaron arduamente para la promoción local. Priorizaremos la recuperación de Kevin y Nancy y tomaremos las medidas necesarias para evitar la propagación del corona, cumpliendo con las pautas de autoridades de la cuarentena. Gracias. Deseando una pronta recuperación. Bueno, pues esperemos que se recuperen bastante pronto y que puedan continuar con su promoción en México. Sobre todo, les tenía que pasar esto en México. Seguro las fans están bastante tristes porque de todos los lugares les tenía que pasar en México. Pero siempre hemos visto también a los chicos de BTS cuando fueron a Estados Unidos. Fue cuando se contagiaron y muchos de los que están viajando, no sé si no tengan las pautas necesarias o no sean tan cuidadosos. Bueno, obviamente en aeropuertos o cuando hay mucha aglomeración de gente, como que es bastante difícil no contagiarse. Solo que contrataran algún tipo de jet privado o algo así, estaría mejor, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y pues, bueno, uno nunca puede estar como que a las vivas, estar como que todo el tiempo pendiente de eso. Pero bueno, amigos, ya me cansé de tanto hablar. Ok, siguiente noticia. Ahorita ya vamos con la noticia de que actualizaron el estado de salud de BTS. Recordemos que dio positivo. Pero bueno, siguiente noticia. Permisión to Dance de BTS supera 400 millones de visitas en Spotify. Felicidades a los chicos. Según la plataforma, bueno, de transmisión de Spotify, el sencillo de Permisión to Dance de los chicos, lanzado en julio de 2021, logró 400 millones de transmisiones acumuladas en Spotify. Una alegre y emocionante canción dance pop que encabeza no solo las listas nacionales, sino también las principales listas mundiales, como las listas principales de sencillos de Billboard y la de Hot 100. Aunque han pasado cinco meses desde su lanzamiento, Permisión to Dance no ha perdido su popularidad en absoluto y la cantidad de visitas de su envío oficial lanzado en YouTube también superó los 400 millones de visitas el 20 de diciembre del 2021. Felicidades a BTS. Muchas felicidades a los chicos. Y bueno, vamos con la siguiente y última noticia. Bueno, creo que va a ser la siguiente y última, pero ahorita vamos a también leer un poco de lo que se está pasando en Twitter. Ah, por cierto, también una amiga me estuvo diciendo que se está comentando mucho en Facebook que están, digamos, los haters siguiendo a Jimin de BTS, pero cuando tenga más información les voy a decir. Digamos que quieren, recordemos que en su concierto de Estados Unidos también los fans estaban siguiendo a Jimin y querían, ya saben, hacer cosas no muy buenas. Digamos, no se puede decir aquí porque me desmonetizan este video. Bueno, ya está desmonetizado, pero me lo borran. Digamos que estaban siguiendo a Jimin. Bueno, hay rumores, no hay nada confirmado. Cuando tenga de una fuente más o menos confiable, pues ya les digo más información porque no me gusta así como que decir eso. Pero bueno, siguiente información. Jimin ha actualizado a ARMY sobre la condición de V. El día 20 de febrero, los integrantes RM, Shuga y Jimin respondieron a los fans con una transmisión en vivo. Durante esta, los fanáticos disfrutaron de algunos momentos bastante divertidos, incluida la confirmación de que los miembros son fanáticos de AF, que compartieron lo que están haciendo en su tiempo pasado y más. Bueno, los fanáticos estaban emocionados de ver a Jimin, quien aparecía por primera vez después de haberse recuperado del corona. Sabemos que, pues, él dio positivo, pero ya está recuperado al 100. Por lo menos eso es lo que hemos estado viendo en sus historias de J-Hope, en publicaciones, en todo esto. Afortunadamente, Jimin actualizó a los fans con su condición, compartiendo que se sentía bien e incluso comenzó a hacer ejercicio los días después de recuperarse. Durante esta transmisión, Jimin también actualizó a los fans sobre cómo le estaba yendo al miembro V y explicó. Ayer estuve en una videollamada con Taehyun durante aproximadamente dos horas. Esto nos sorprende a ARMY, ya que cuando Jimin no se encontraba bien, V explicó que habló con su miembro para asegurarse de que estaba bien. Como era de esperar, RM reflejó los pensamientos de ARMY y le preguntó cómo estaba. Ah, ¿en serio? Debes sentirte aburrido en cuarentena. ¿Le va bien? Reveló a RM. Perdón, ¿debes sentirse aburrido en cuarentena? ¿Le va bien? Reveló a RM. Afortunadamente, Jimin tranquilizó a los fanáticos cuando explicó. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Repitió. Por supuesto, como cualquier persona que estuviera quedándose sola en casa, RM quería saber qué estaba haciendo. Cuando V, Jimin tuvo la respuesta perfecta que pareció hashtag hilarante cuando respondió e incluso compartió lo que hicieron durante esta videollamada. Lo que cimentó que V estaba bien. Bueno, parece que digamos que se concluyó que V estaba bien por esto. Él está ahí. Hicimos dominadas mientras hacíamos la videollamada. ¿Dominadas? ¿Dominadas del balón o qué? Creo que dominadas también son como un ejercicio, ¿no? Creo que es como lagartijas o algo así, no sé. Teniendo en cuenta que los miembros literalmente compartieron con los miembros que todos son fanáticos y han estado trabajando recientemente, no es sorprendente. Shugo encontró la pregunta de Aaron graciosa y preguntó, ¿por qué se supone que debe hacer? No. ¿Pero qué se supone que debe hacer? Parece que Aaron pensó que podría haber estado haciendo otras cosas. No, como que no sé si está trabajando o en la música o algo así. O en la música o algo así. No lo entiendo muy bien, pero a ver. No, como que no sé si está trabajando o en la música o algo así. Hay como errores de sintaxis aquí. Bueno, dijo Aaron eso. Cuando Jimin compartió esto, los fans no se sorprendieron demasiado que estuvieran trabajando juntos. Ya que V compartió una imagen a principios de este mes y los fanáticos con ojo de águila notaron que estaba trabajando en el fondo. Y bueno, digamos que aquí estaban los miembros hablando acerca de que estaba trabajando V de BTS. Aparentemente estaban hablando un poco de su salud, que estuvieran hablando con él. Bueno, que Jimin habló con él. Un poco la actualización, ahí estaban en su directo. Y bueno, vamos a compartir también esto. La foto de V, a ver dónde estaba. Ya se me perdió. Bueno, la foto que es la portada de este video. Se las dejo aquí. Digamos que la foto en cuestión era esta, donde se le veía aparentemente trabajando de fondo. No entendí eso de trabajando de fondo, pero ahí se ve como una silla de fondo. ¿Qué es eso que se ve atrás? ¿Será un micrófono o algo así? No sé. ¿Se le veía trabajando o algo así? Eso decía ahí. Pero bueno, esa es la publicación. Pero dice, cuando Jimin compartió esto, los fanáticos no se sorprendieron demasiado de que estuvieran trabajando juntos. Ya que V compartió una imagen a principios de este mes y los fanáticos con ojo de águila notaron que trabajaban en equipo en el fondo. Bueno, eso lo dijeron. Fue bastante tranquilizador para los fans escuchar cómo está a V. Y fue aún más lindo escuchar cuánto tiempo habló Jimin con su miembro. Armin no podría dejar de hablar sobre su amistad. Pero esta no es la primera vez que los miembros compartieron con los fans la condición de V. Durante la transmisión de su cumpleaños, J-Hope compartió con los fans su condición. Y definitivamente fue agradable escuchar que todos se sentían saludables. Esta fue la publicación de J-Hope. Y bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Vamos a leer, voy a leer un poco sus comentarios y seguimos con las noticias, las tendencias de Twitter. Emilia González, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto cuestan los boletos del cine para el concierto en México? Pues aquí habían dicho que un aproximado de los conciertos en México. A ver, se lo repito. Dice que de 300 a 400 pesos mexicanos. En España los boletos para BTS costaron 21 euros, según esta imagen que compartió Carla Montoya. Arroba Carla Montoya. Bueno, aparentemente aquí está la información. Bueno, aquí dice 20.90 euros. Es lo que cuesta en España, así que si son de España, también la información espero que les sirva. Esta chica que los compartió. Muchos estaban diciendo que ya en los cines de Estados Unidos ya lo están vendiendo, ya está a la venta. Así que pueden ir a comprarlos. No se esperen más porque luego se va a llenar todo. Aunque esperemos que alcancen boletos. Va a ser una completa locura. Dice, aquí en España las entradas están en 23 euros. Me parece carísimo porque normalmente una entrada de una película vale 4 euros. Sí está bastante caro. Normalmente acá en México, por ejemplo, las entradas están en 300 o 450 pesos. Y una entrada de cine cuesta, digamos, 100 pesos. Están tres veces más. Incluso hay cines que son bastante baratos, que te cuesta como 40 pesos una entrada. 50. Dice, aún no sabemos si estará en la 3 o solo en 1. Tan pico los precios y horarios. Aparentemente todavía no saben los precios y horarios. Pero recuerden que pues todavía... ¿Qué es esto? Eso está en Argentina, dice. General 820. En España decían que estaba en 21 dólares. Otros decían 23 por ahí. También depende del tipo de cine. VIP, cine normal, cine económico. No sé cómo vaya. En este caso 20 dólares serían 400 pesos mexicanos. Y así pueden tener más o menos una idea de estos precios. Oferta de último segundo. ¿Quieres ganar dinero como yo simplemente viendo videos de BTS y de cualquier otra cosa? Descarga la app Quai. Yo ya he ganado 3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y los chicos de BTS reciben muchas propuestas de matrimonio en su V-Live. Recientemente los chicos de BTS estuvieron haciendo un V-Live y RM dijo que estaban recibiendo muchas propuestas de matrimonio. Además también hablaron de lo musculoso que está RM de BTS y Jimin para molestarlo dijo. Escuché el rumor de que te quitarás la playera en el concierto de los chicos de BTS. A lo que él respondió que solo se la puede quitar cuando hace ejercicio. Este simplemente es un resumen de lo que estuvieron diciendo en su V-Live, pero hay muchas más cosas interesantes. Si quieres que hablemos de esto, deja un buen like. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Añon! ¡Gracias!